Centro de capacitación Skumpich, el aplauso para Berla Zafiro Pereira Seguidamente, Centro de capacitación Skumpich, se complace en presentar A Daiti Dabney Palomo Yabur La pasarela es a Daiti Dabney, que luchen este conjunto de dos piezas Una bonita blusa, corte asimétrico, un escote en B y corte de princesa Faldón circular, elaborado con tela, ligra, yagui Y falda, corte cubano, recta, con tela, estrecha Un conjunto de dos piezas, el cual puede apreciar Elaborado por Mónica Ornelas Pineda La indigida Dabney Palomo Yabur Centro de capacitación Skumpich